Ante la ola de frío intensa que va a afrontar en los próximos días Texas, como la mayoría de estados del país, nos ponemos en contacto con Cristian Grisales, vocero del Departamento de Salud y Recursos Humanos del Condado de Dallas. Y vamos a las preguntas. ¿Cuáles son los protocolos establecidos para asegurar que las comunidades afectadas reciban la atención necesaria? Bueno, definitivamente el Condado de Dallas tiene sus protocolos activados para asegurar que el bienestar de todos los residentes durante estas temporadas de frío. Precisamente el Condado de Dallas trabaja directamente con todas las municipalidades del Condado de Dallas, como los bomberos, la policía y también el Estado, para garantizar la seguridad de los residentes. Pero también queremos que las personas tomen acción preventiva para no, tal vez, manejar durante las horas de extremo frío, donde las carreteras tal vez vayan a estar congeladas para evitar precisamente accidentes. Señor Grisales, ¿qué asistencia se está brindando a la población vulnerable, como los ancianos y las personas con necesidades especiales también? Bueno, el Departamento de Salud del Condado de Dallas tiene varios programas disponibles. Uno de ellos es el programa de climatización que provee reparaciones en el hogar para prevenir de que el frío penetre la vivienda. Se reparan puertas, ventanas, la insolación. Adicionalmente, tenemos calentadores portátiles que le proveemos a la comunidad. Estos calentadores los tenemos en cantidad limitada. Adicionalmente, también tenemos el otro programa que paga por las facturas de electricidad y las facturas del gas. Y si las personas tienen atrasados seis, siete o hasta doce meses, pueden calificar para este programa y recibir la asistencia inmediatamente. También la ciudad de Dallas y otras municipalidades tienen sus propios programas donde la gente que vive en esas ciudades puede llamar y solicitar la ayuda. Pero el Departamento de Salud del Condado de Dallas tiene específicamente esos programas disponibles a partir de la semana que viene para proveer ese alivio a toda la comunidad. ¿Qué es lo que más le preocupa al Condado de Dallas ante las temperaturas de hasta un dígito y el posible hielo que podría también formarse sobre Dallas el domingo y también el próximo lunes? Lo más preocupante ciertamente es la pérdida de las vidas, porque sabemos de que el extremo frío, como el extremo calor, puede curar la vida de muchas personas. Por eso queremos de que las personas tengan mucha conciencia, que sean proactivos y prepararse durante este frío que puede ser de extremo. Y queremos de que las personas se eduquen, vayan directamente a nuestra página web, vayan también a las páginas web de las diferentes municipalidades donde residen, para que se puedan preparar y prevenir todos los efectos negativos que nos puede traer este invierno. El servicio de electricidad ha sufrido en el pasado un colapso ante una ola de frío intensa como la de ahora. ¿Hay alguna medida especial que el Condado de Dallas haya preparado al respecto? El departamento, el Condado de Dallas trabaja directamente con todos los condados que tenemos alrededor y también con el gobierno estatal para garantizar el flujo de electricidad durante esta temporada. Pero específicamente en ese tema le corresponde al Estado, que es quien garantiza y provee la energía a todos los condados del Estado de Texas. ¿Cuál es el error más común que cometen los residentes de su condado y en especial los latinos ante unas temperaturas a las que quizás no están acostumbrados? Definitivamente es el no prepararse para estar afuera por mucho tiempo, tal vez el no abrigarse lo suficiente, tal vez el pasar más tiempo afuera y no buscar áreas donde encuentren un alivio a este frío extremo. Y también no hidratarse. Entendemos que el no hidratarse durante la temporada de frío y también la temporada de calor es un gran problema. Y sobre todo, lo más importante es no monitorear sus síntomas, tanto como el calor como el frío. Nos puede ser perjudicial para la salud y por eso queremos que las personas monitoreen sus síntomas y busquen un lugar donde puedan encontrar calor para estar protegidos y no ser víctimas de este frío tan extremo que vamos a experimentar durante los próximos días.